¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que Barón, héroe de cuento Amo de las nubes, señor del viento Barón, vive su sueño Triste y solitario surcando el cielo Barón, tu triste visión Más pago tu tiempo Barón, vive su sueño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.